Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su gran programa Far West OK Corrar Live como es costumbre Todos los jueves a las 10.30 de la noche en este su canal 29 Vamos a ver cómo estuvo el fin de semana y regresamos en su programa Far West OK Corrar Live Haga sajese con eso que hay acá atrás, miren nomás, miren nomás Visitarme en el infierno, mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo, soy el diablo ¡Diablo! Y ahora, todos los fiesteros prestando atención Porque se viene el vasito de Lider Sound ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!